Y claro que lo más importante... Luego de lo expresado por el mandatario estatal León, el Godoy Rangel, en torno a ver un linchamiento político en contra de su instituto político y su persona, el dirigente estatal del Partido Verde Ecologista de México, Jonathan Zanata González, descartó sea la finalidad de las declaraciones vertidas por los funcionarios y el actual gobernador del estado, Fausto Vallejo Figueroa. No vemos un linchamiento político hacia él. Lo que consideramos es que ahorita se están haciendo las investigaciones pertinentes y tanto la Auditoría Superior de Michoacán dará también los resultados de quiénes son los responsables también de la cuestión de la deuda. Consideró razonable los señalamientos a Godoy Rangel por ser el entonces titular del gobierno del estado del cual se dio a conocer en la semana pasada por la Auditoría Superior de Michoacán más de 10 mil observaciones por el manejo en las finanzas públicas del estado y lo vio como el proceso normal para determinar a los responsables de la deuda pública calificada como onerosa. Se dará en específico algún tipo de responsabilidades a las personas que resulten de alguna manera los creadores de esta... en el mal estado en el que estamos como Michoacán. Sanata González asumió la reprobación del ataque y los hechos que costarán la vida a la exalcaldesa de Tiki Choe María Santos Gorrostieta y exhortó a las autoridades estatales encargadas de la seguridad a reforzar sus esfuerzos para garantizarla a la población en general. Más un exhorto al gobierno para que ponga atención en ese tipo de detalles y es lamentable la situación que vivimos actualmente y sí es un foco rojo que hay que estar muy atentos. A menos de dos días del Día Internacional de Eliminación de la Violencia en Contra de la Mujer a celebrarse el próximo 23 de noviembre la secretaria de la Mujer del Partido Verde, Arely Reyes Santoyo informó que Michoacán se encuentra en la media nacional en esta problemática mientras que a nivel nacional el 45% de las féminas ha sido objeto de alguna acción en contra de su persona debido a esto invitó a asistir el próximo viernes a la Plaza Valladolid a las jornadas de trabajo en donde se ofrecerán orientación psicológica y técnicas de autodefensa. Con imágenes de Julio César Maicot para IMTV, Gerardo Castillo Reyes. Está presente en todos los niveles económicos.